¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Miren, que comentar lo que nos cuentan, comentar algo a salida de una persona, comentar nuestras impresiones de la conducta de alguien o de un hecho, por eso, es un asunto que debemos tratar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que decimos se malinterpreta, por eso lo más prudente es no comentar, no comentar nada de nadie, no comentar nada de hechos o sucesos que ocurrieron en un entorno que todos los demás conocen. Pero usted puede hablar del presidente de Corea del Norte sin que pase nada, pero usted no puede decir nada de la novia de su compañero de trabajo, porque eso es precisamente a lo que me estoy refiriendo, no puede abrir la boca para decir algo ni bueno ni malo de algo que a usted no le compete. Si quiere hablar de usted mismo, abre de usted mismo, pero no hable de los demás. Y hay una serie de puntos que quiero darle para que esto sea muy claro y puede usted tomarlos en cuenta. Y si prefieren, anótenlos. El punto uno es el siguiente. Sea discreto sobre las fiestas a las que has asistido. No hables de los demás. Procura no involucrar en tu conversación a terceros, aunque lo hagas de buena intención. No sabes si la otra persona se puede molestar. Tus fiestas son tus fiestas. Si la pasaste muy bien o la pasaste muy mal, es asunto tuyo. No tienes por qué andar comentándoles a los demás cómo estuvo la fiesta y cómo se comportaron los demás. Sea discreto. Déjalo así. No digas nada. Otro punto más. Tampoco hables de las fiestas o eventos a los que vas a ir frente a personas que no están seguras de haber sido invitadas. Porque imagínate que estás en un entorno laboral donde trabajan 20 o 30 agentes o a lo mejor más o algo menos. Pero solamente a ti te invitaron a una fiesta. Y a los demás no. Si tú comentas que eres invitado a la fiesta que va a dar persona en su casa y que va a estar buenísima, y los demás los han invitado, se van a sentir molestos. Y se van a sentir molestos con la persona que está haciendo la fiesta en el Círculo del Antiquio y contigo por andar divulgando algo que no tengas que haber divulgado. Tómalo muy en cuenta. El punto 3 es el siguiente. Cuando te cuenten un secreto, ¿qué haces cuando te cuenten un secreto? Muchas veces no necesitas decirte que lo que te cuentan es un secreto. Necesitas tener la sensibilidad suficiente para saber que es algo confidencial, que es algo íntimo, que es algo que no tiene por qué ser divulgado. Cuando alguien te confía en una cosa muy íntima, te la está confiando a ti. Porque considera que tú eres una persona de confianza y eso para ti debe ser prácticamente un honor. que te considera una persona de confianza y esa confianza se basa en tu discreción que ya ha sido puesta a prueba o de la que ya has hecho gala durante el tiempo en que se conocen. Si tú ya eres depositario de la confianza de alguien, no la dejades. No cuentes lo que te contaron, particularmente si sientes o entiendes que es algo íntimo, que es algo que no se debe de contar. Te voy a dar otro punto más. Si te cuentan una desgracia, una enfermedad o un accidente, una inseguridad o una tristeza, lo mejor es quedarte callado y prestar mucha atención. Si vas a decir algo, que sea preocupándote por los sentimientos de quien te lo cuenta o para ofrecerle algún tipo de asistencia. Si no es así, si no puedes dar asistencia, si no puedes dar una buena respuesta o un buen consejo, pues simplemente escucha. Escucha a las personas porque las personas no siempre esperan que tú les resuelvas un problema o les digas algo que les haga sentirse mejor. Las personas te cuentan algo a lo mejor solamente porque necesitan desahogarse, porque necesitan tener a alguien que los escuche y los entienda. Y si ese eres tú, siéntete honrado de ser el depositario de esa confianza y no la le traudes. No digas cosas que no sabes cómo va a reaccionar o cosas que no son las que él está esperando que digas. Es mejor quedarte callado porque tu silencio es una prueba de que estás prestando franca atención a lo que te dicen y basta con mirarlo con sinceridad, darle un abrazo y dejar que no te digas nada. Te voy a dar un punto más. El punto 5. Si alguien te confiesa que hizo algo malo tienes el derecho a decirle que no estás de acuerdo en cómo actúa y por supuesto si es un crimen o un delito pues puedes no ser tan discreto pero con las autoridades, no con las personas que trabajan en tu entorno. No puedes ser de esto un chisme. Si alguien te confesó que cometió un delito puedes pasarlo por alto pero de alguna manera te vuelves cómplice de quien cometió un delito. Claro, una felonía menor como haberse robado una Coca-Cola del Oxxo pero francamente no vale la pena ni que lo comentes. Esto es todo lo que puedo decirles acerca de quedarse callado o no quedarse callado cuando te cuentan algo íntimo. Espero que estos puntos te sirvan y que te ayuden a ser cada día mucho mejor. Gracias por su atención amigos y les recuerdo darle like a mi video suscribirte a mi canal y tocar la campanita para que sepan que hay un video más en el aire. Gracias.